Basta de tanta maldad, basta de tanto pecado, basta de tanta violencia, necesitamos que Cristo entre en nuestro hogar, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. La Iglesia Cristiana se une, amado y estimado oyente, para traerte una palabra a tu casa, mi alma alaba al Dios de la gloria, es un momento para escuchar la voz de Dios, es el tiempo para escuchar el mensaje de salvación, un mensaje de esperanza querido y estimado oyente. La situación que estamos viviendo hoy en día, el momento, la calamidad, el desespero, la tristeza, la melancolía que estamos viviendo hoy en día, es producto del pecado, nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios. Por eso la humanidad hoy vive en caos, por eso la humanidad hoy vive en muerte, por eso la humanidad hoy vive en desesperación, porque nos hemos olvidado de Dios. Hemos sacado a Dios, hemos sacado a Dios de nuestras casas, hemos sacado a Dios de nuestros hogares y estamos metiendo la brujería, estamos metiendo la hechicería, estamos metiendo la gorería y hemos sacado a Dios. La gente se pregunta por qué hay tanta maldad, la gente se pregunta por qué hay tanta violencia, la gente se pregunta por qué los jóvenes se levantan en contra de los padres. ¿Por qué? Porque la gente hemos sacado a Cristo de la casa, pero necesitamos meter a Cristo en nuestros hogares, necesitamos que Cristo entre en nuestra casa, porque Cristo trae paz, porque Cristo trae amor, porque Cristo trae reconciliación. Alabado sea el nombre de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres, por el cual nosotros podamos ser salvos, sino por el unigénito, Hijo de Dios. La única manera de que haya amor en nuestra casa es en el amor de Cristo, la única manera que haya paz en nuestro hogar es en el amor de Cristo. Necesitamos volver a Cristo, necesitamos que nuestro corazón, que nuestra alma vuelva a Cristo. Basta de tanta maldad, basta de tanto pecado, basta de tanta violencia, necesitamos que Cristo entre en nuestro hogar. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios, necesitamos que haya un arrepentimiento. Amigo, amigo que estás en este lugar, que nos te estás escuchando, no queremos causar molestia, no queremos causar incomodidad. Lo que queremos causar en ti es que haya un impacto en tu vida y puedas arrepentirte de todo corazón. No te arrepientas cuando pase solamente mientras estás en el COVID-19, sino que después del COVID-19, también puedas seguir con Cristo en tu corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, hay un texto muy llamativo, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Dios pasó por alto, Dios pasó por alto y la palabra pasar por alto significa omitir, dejar de hacer o de decir una cosa, saltearse. Lo que estaba pasando para ese tiempo es que la gente estaba metida en la idolatría. Estaban adorando a otros dioses y Dios, a través del apóstol Pablo, amados, llegó a un lugar llamado Atenas para llevar un mensaje de salvación. La gente estaba solamente adorando a un Dios que no conocía. Lo tenían, lo adoraban, pero no sabían quién era. Nosotros ya lo conocemos, nosotros sabemos quién es ese Dios. Nosotros sabemos quién es el Cristo de la gloria, el que murió en la cruz, pero que también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la palabra arrepentirse viene del griego, del griego metanoeo, que significa volverse. Está dando a entender algo muy indispensable para nuestra vida, el volver a Cristo, el regresar a Cristo, el volver nuestro oído a la voz de Dios, nuestro oído a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Querido y estimado oyente, te presentamos hoy el plan de salvación, la única esperanza para el ser humano, la única salida para el ser humano, se llama Cristo. No hay otro hombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos, sino por el unigénito, hijo de Dios. Alabamos su nombre por siempre, porque para siempre es su misericordia. Hoy la iglesia de Jesucristo se une para traerte esta palabra, para traerte este mensaje. En todo lugar Dios se está mandando a que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Querido y estimado oyente, si has entendido el mensaje, yo te pido que repitas conmigo esta palabra de oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y reconozco que eres el único y suficiente Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer hasta el fin. Querido y estimado oyente, el mensaje ha sido claro para tu vida. Una vez más nos presentamos a traerte una palabra de vida. Acércate a la iglesia más cercana para buscar, para buscar la esperanza que se llama Jesús de Nazaret.